Dos años y medio atrás, Virginia y Javier se conocieron en un crucero para solteros. Se enamoraron, a los seis meses se casaron, y abrieron una tienda de zapatos que era su sustento, su negocio. Hace cuatro meses atrás, este negocio sufrió una pérdida, se quemó, o lo quemaron, no sé, no me dijeron, y desde entonces, tres meses después, este hombre ha comenzado a demostrar un comportamiento extraño. Ella le dice espíritus, porque dice que son actitudes diferentes, diferentes nacionalidades, un árabe, un esto y aquello, y el hombre no se acuerda de las cosas. Y realmente hace cosas extravagantes, como traer a otra mujer a la casa y decir otra esposa, tengo otra esposa, o sea, hace cosas totalmente fuera de lo que es el comportamiento normal de ellos. Por ende, ella está exigiendo el divorcio y la suma de 10 mil dólares por daños y perjuicios que ha sufrido de mujeres, de esto y de aquello y de todo tipo de cosas. ¿Qué te pasa? Doctora, yo, el principal problema que tengo es lo de la tienda. Como, como, o sea, esa tienda no la abrimos hace dos años, o sea, esa tienda hace más de cinco años que ya yo había hecho viajes a China, programado lo que es la compra de los zapatos, o sea, no fue algo loco. ¿Es un negocio que tú habías trabajado hacía rato? Sí, claro, claro, claro. O sea, yo empecé viajes a China, fueron dos viajes largos, que yo, o sea, tuve gastos fuertes, y me tuve el propósito de abrir mi negocio, y hasta el sol de hoy, o sea, hasta el sol de hace cuatro meses para atrás, era totalmente perfecto, mi relación con ella siempre ha sido perfecta, siempre hemos sido lo mejor, o sea, hemos tenido... Al principio, no siempre, al principio fue lo mejor. Bueno, pero ya hablaste, déjame hablar a mí, ¿me entendés? Sí, pero tú bastante que la interrumpiste también. Sí, bastante. Bueno, bueno, doctora, este, no sabemos cuál fue el origen, creemos que fue alguien, pero no le podemos decir 100% que sea así. Lo más difícil de esto es lo que ha impactado en mí psicológicamente. Yo no era un tipo como soy ahorita, pues, o sea, yo era una persona completamente... Ya lo estás reconociendo. No era completamente normal, Virginia, era completamente normal, vos lo sabéis. Y ahora en estos tiempos he sentido... Me siento mal, o sea, se me meten cosas que yo no controlo. O sea, lo que ella dice es cierto. Ahora no lo controla. Yo lo acepto. Pero, o sea, yo no lo controlo, ¿me entiendes? Tuve hasta un intento de suicidio y de verdad que me arrepiento de eso totalmente. ¿Qué piensas tú que te está pasando? Le voy a ser sincero, sin que me quede nada por dentro y no sé qué va a pensar Virginia, lo que diga ella, pero para mí Virginia me está haciendo vaina, no sé si conjuro, vaina rara. Vos, Virginia... Que te esté echando grubería a lo que estás diciendo. O sea, no me lo va a hacer mamá. Que te está haciendo encantamiento. O sea, no sé si es que me está poniendo vaina en la comida, que se me olvidan las cosas, que se me incorporan eso. ¿Con qué propósito, Javier? Usted no sabe quién es la calaña de persona que usted tiene acá. ¿Qué es esto, Dios mío? No, ¿qué sos? Pero tú eres con... No, yo no, yo me llamo César Restrepo, soy de Medallos y esta persona se ha dedicado toda la vida a la... Siempre, ella está con la gente de la FARC, yo no sé, pero en mucho tiempo fue año y medio que yo estoy secuestrado y fue bajo la cautela esta señora que me ha hecho la imposible. A mí me iba a comer a la rata hormiga, lo que fuese. Imagínese lo que tenía en mi casa. Mil millones de pesos me costó a mí. Y eso no lo había, ese es el gran problema que yo tengo. Anda a joder de tu madre, tú lo a joder de tu madre. A joder de tu madre, ¿qué es ningún a joder de tu madre? Si yo pudiese ahorita mismo te matara... No, 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 no. Por favor, le pido que se comporte apropiadamente. Invitar a nuestros expertos que han estado observando el caso, a la doctora Vivian González, el señor Felipe Cuevas Bavalao y la medium y vidente María Luisa Mispireta, que también nos acompaña el día de hoy. Ok, han estado observando lo que ha ocurrido en este caso, ¿correcto? ¿Quién trae testigos? Yo traigo un testigo, doctora, yo traigo un testigo. Señor Restrepo, ¿usted tiene algo más que dar? No, yo no traigo ningún testigo, yo no sé ni qué hago acá, porque esta persona es mi esposa y no debería ni siquiera estar acá. Y está en mi casa de viviendo, mantener casa, de cumplir con todos los deberes. Mire, le hago la contación, este señor debería estar siempre conmigo. Esto es algo increíble, esto es algo increíble. No, no, ningún increíble, ningún increíble, Yasmin, ningún increíble. Yasmin, no, Yasmin, Yasmin, tú te has hecho muchas cosas de tu cabeza, tú tienes que estar siempre conmigo, respetarme todo. Ah, ningún se está dando cuenta. Ah, yo no sé ni siquiera qué hacemos acá, cuál es el lugar que yo debería tener. Nos vamos a divorciar, eso es lo que quiero. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Ningún sabe, no, nadie sabe, ningún sabe. Imagínese a las 5 de la mañana, la habla. Ella, y quiero pensar aquí conmigo, mi trigo esposa, las otras dos me respetan, pero ella se ha puesto muy grosera ahora, más de 10 días que mantener. Tiene todo el negocio ocupado. Ah, y entonces... Tres esposas, tres esposas. Sí, tengo tres poses, señores. ¿Y las otras dos dónde están? Mira, una está... ahorita debe estar cumpliendo con lo que ella debería estar. Y la otra también. Todo, todo es bien alimentado. Debería estar siempre ocupado. Pero dice que no le importa. ¿Quién trae testigos en el caso? No le importa nada. Yo traigo un testigo. Vamos a pasar al testigo, por favor. Yo traigo testigo. Señor, usted tiene testigos. Señor. ¿Quién está acá? Tú debería estar ocupada. ¡Ven acá! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Ven acá! ¡Ah, Mónica, ven acá! ¡No, por allá, chico! No, ni siquiera cuida nada. No puede... ¡Cállate la boca! No presta atención al negocio, ni quiere pensar nada. ¡Cállate la boca, chico! Sí, sí, es siempre lo mismo. ¡Ven acá! ¿Cómo está, doctora? Te llamas Mónica. No sé ni qué haces. Tú acá deberías estar ocupada. Doctora, yo hace un mes conocí a este tipo. Me dijo que se llamaba Lee, que era sirio. Empecé a salir con él porque me gustó... ¡Cállate la boca! Empecé a salir con él porque me gustó. Lo conocí en un restaurante. Él me llega, me gusta, me dice que tiene una esposa. Yo lo acepto porque... No, no, tres, tú lo sabes. Tienen mucha... Tres y tú lo sabes. Tres y tú lo sabes. Hace una semana me lleva para la casa de la mujer. Yo estoy pensando que la mujer sabe, que la esposa sabe. ¿Qué voy a saber yo? Cuando llego, doctora, mi sorpresa... Ninguna sorpresa. Yo puedo estar así, doctora. Yo puedo estar así. ¡Cállese, señor! ¡Cállese! ¿Que quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí con mi marido? ¿De dónde saliste? ¿Qué haces tú con Javier? Y yo le digo que yo no conozco a ningún Javier. Yo no conozco a ningún Javier. ¿Qué más? Yo estoy saliendo con Alí. Ya bien. ¿Estás conmigo, Alí? Yo no me quiero este cuento de que estos hombres se le metan en espíritu. Eso es mentira, doctora. Eso es mentira. Para mí, lo que se c***a, cuánta mujer le pasa... ¡Cállese, tú estás inventando cosas, mamá! ¡Esto es un desgraciado! ¡Cállese! ¡Cállese! Ok.